Hay una gran preocupación por parte de la población, nosotros como mayor, siempre vivimos medando para mejorar lo que sucede en la frontera, ¿no? La preocupación es, y la gente dice que ven que no es viable, que o que pudieran, que ustedes pudieran controlar, aunque ahora mismo la seguridad está en manos del sesfono, en la, ¿cómo? Controlar la entrada de vehículos ni de personas. Decenas de motoristas entran diario y de vehículos entran al territorio dominicano, a veces sin filtro. Este el ejército y ustedes, como autoridades supremas del tema de seguridad, pudieran organizar esa situación y que ya la preocupación se está notando en la calle. Recuerden que las misiones del sesfono y del ejército son diferentes. El sesfono que tiene la responsabilidad de los pasos que son, los pasos que son normales, los pasos que son formales aquí en la frontera y nosotros cuidamos la línea y los reforzamos a pedido de ellos. Eso lo manejan, esos motores entran por los puestos formales. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, para que la población deje de preocuparse, vamos a coordinar para ver si podemos corregir eso, porque para eso estamos, para servir a la población y para que todo el mundo se sienta seguro aquí. Tenga la seguridad que yo voy a coordinar con el director del sesfono para ver cómo le buscamos la vuelta a eso que usted acaba de mencionar. ¿Se está trabajando en la construcción del muro en esta frontera sur? Todavía. Estamos concentrados en la parte norte y hay una comisión que el general Camacho es miembro que está coordinando todo lo que es los terrenos en donde las personas tienen pertenencia para ver cómo se les busca la solución de compra, pago, etcétera, etcétera, porque uno de los objetivos de nosotros o de la institución que está a cargo de esto es que todo se haga dentro del marco de la ley, dentro del marco de la legalidad y que todo el mundo quedemos bien. ¿Tranquila esta zona por aquí? Muy tranquila, siempre ha sido tranquila. Ustedes saben que nosotros concentramos mucho esfuerzo en la parte de Jimaní, en la parte norte, porque esta zona, de verdad se lo digo, por experiencia es muy tranquila, al igual que la zona de Pedernales. Y aclaré también que hay unos 6 kilómetros de verga. De verga, claro, de verga que son, que también ayudan a que el control sea más eficaz. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.